Y ahí está lo más hermoso, señores y señores, los zones hermosos del carnaval, carnaval costeño, por supuesto, con los seis hermanos y compañía, y digo ajá, ajá, beso, bonito, 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 bonito. Si se goza, en Oaxaca, y en Guerrero, parte de Chiapas, amigos y amigas, de León, Guadalupe, Juanita Gutiérrez. Juanita Gutiérrez. Y arriba las morenas y los morenos, puro guerrero, puro Oaxaca. Saludamos a las estaciones de radio de los pueblos impi, de la goza y la mixteca. Vamos, vamos. Locutores y locutoras. Eso. Síguele, síguele, síguele. Bailando bonito. Eso. Que se vea, que se vea. Con esta música, nadie se quiere morir. Quiere seguir gozando. Arriba las maestras. Los maestros. Arriba las maestras. Para la familia. López Rendón. Distrito Federal. López. Para los López. Para los Junior. En Estados Unidos. Ay, 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 ay. So. Bailando. Bailando bonito. Bailando bonito. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Eso. Así. Así. Movimiento, leg. Vamos. Y. I. Ay, ay, ay. Uy. Y esto va. Hasta la Sierra Mije. El estado de Oaxaca. Rico, rico. Va que a los dos. Arriba Cacahuatepec. San Pedro los Musto. Si no podía faltar. Y palapa El rincón Sacatepec Es la música del pueblo Tradiciones costeñas, sí señor Con los seis hermanos y compañía Y de Oaxaca Para ti Para todo Oaxaca Para todo Guerrero Así se goza En la costa Para mis hermanos músicos Banderos Orquesteros Y los sonideros ¡Tuyas! ¡Eta! ¡Ay, uy, ay, uy! Para mi gente hermosa De Buena Vista, Oaxaca ¡Rico, sabroso! ¡Puro carnaval costeño, sí señor! A mis amigos de Guajistepec Guerrero ¿Puro carnaval costeño, sí señor? No parques, voczas Pourquoi, fancuPer oreve la Agarra la jaiba Corralero guajaca, si señor, para ustedes, su querido Jepa, anda, anda Que bonito, que bonito Lástima que me muevas Me llevo en la música Muevete Magdalena Martínez Zafonil de Navarrete López Martínez Peña El Rosarito Zafonil de Navarrete Y Mesones Para Juanito y su hermano Los Cuates El Púlpulo de Guerrero Con ese hermoso carnaval Carnaval bucleco Pero la costa es alegre Y seguimos bailando Y seguimos gozando Y seguimos bailando Y seguimos gozando Y como digo yo ¿Dónde está la fila? La fila La fila La fila Eso Aja Dice Los que están sentados Por lo menos digan salud Salud Que la corona es en vida Este es el pito real Con los seis hermanos y compañía Tres Oaxaca Ahora sí Y nos tepa de Don Luis Ahora el cuerpo escondido Digo ese collantes ¿Salía en la cruz? ¡Hey! 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 ¡Alegre mi gente! ¡Alegre mi gente! Para la costelita Estación de radio San Pedro de Mundo Bailando y gozando Bailando y gozando No se canse, no se canse mujeres De arriba los niños De arriba las niñas Para ti amigo Nicolás Feria Roberto Uno de Chihuahua De tus amigos Los seis hermanos y compañía Y de Oaxaca Gracias por tu apoyo hermano Gracias Ahora por la Para ti Y este color me veía el alemán Y cayó ¡Adiós! 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 ¡Adiós!